Hola estimados suscriptores y futuros suscriptores, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar cómo imprimir fotos tamaño pasaporte en papel fotográfico con una impresora inyección de tinta. La mayoría de nosotros tenemos en casa impresora a inyección de tinta, a tinta. Lo único que faltaría es comprar el papel fotográfico de 180 gramos, está bien 180 gramos suficiente, tamaño A4. Repito, papel fotográfico tamaño A4 de 180 gramos, ¿sí? Y tener una impresora inyección de tinta, que la mayoría lo tiene en casa. Primer paso, menú archivo nuevo o control N. Vamos a crear un documento o imagen nueva, nos vamos a la ficha imprimir, seleccionamos A4, resolución 300, modo de color RGB. Puede seleccionar si desea CMYK, pero no es necesario. CMYK se utiliza cuando se lleva la imprenta. RGB es suficiente, si vamos a imprimir en casa con papel fotográfico, podemos imprimir tranquilamente en modo RGB. Crear. Ahora sí, activamos la herramienta rectángulo, presten atención, hacemos clic dentro de la imagen. Ingresamos la siguiente medida. 4 centímetros por 5. Esa es la medida de la foto tamaño pasaporte, 4 por 5. Ingresa, ok, CM con el teclado. Ahora, si deseas imprimir fotos tamaño carnet, la medida es 3 por 4. Es el mismo proceso. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el trazo a negro, ok. Y el relleno blanco. Listo. Activamos la herramienta mover. Y lo que vamos a hacer ahora es convertir este rectángulo a un objeto inteligente. Para poder crear nuestra plantilla. Menú capa. Objeto inteligente. Convertir en objeto inteligente. Listo. Menú ventana capas o F7. Y observa, aquí está el objeto inteligente. Ahora vamos a duplicarlo. Es importante que tenga relleno blanco para que se pueda seleccionar. Duplicamos. Mantenemos presionada la tecla AL y arrastramos hacia la derecha. De esta manera. ¿Sí? Con AL. Si deseas, sigues duplicando. Ahí está bien. Ya no entra más. Ahora, si deseas duplicar estos cuatro hacia abajo. Abres el panel capas. Menú ventana capas. Con la tecla mayúscula seleccionas de arriba hacia abajo. Haces clic arriba. Mantienes presionada la tecla mayúscula. Haces clic abajo. En la primera capa. AL. Mantienes presionada la tecla AL y arrastras. De esta manera. Ya puedes imprimir ocho fotos tamaño pasaporte. Si deseas, imprimes más. Ya depende de ti. Siguiente paso. Haces doble clic en cualquiera de las capas. Puede ser en la primera o en la última. En la que quieras. Doble clic. De esta manera, abrimos el objeto inteligente en su propia ventana. En esta ventana. En esta ventana. Vamos a colocar la fotografía. Presta atención. Menú archivo. Colocar elemento incrustado. Seleccionamos la foto. Puede ser cualquier tamaño. Tú vas a modificar el tamaño. Luego. Colocar. Ahora. Vas a arrastrar. Me alejo un poco con control menos. Arrastramos de la esquina. Con mucho cuidado. Para cubrir. Listo. Muy bien. Ahora. Hacemos lo siguiente. Para crear un borde. Y poder cortar. Vamos a colocar. Ok. La capa. Uno. La capa inferior. Sobre. La foto. Muy bien. Sobre la foto. Quitamos el relleno. Aquí miren. Vamos a quitar el relleno. Ya no tiene relleno. Se puede ver la foto. Y trazo negro. Ya tiene trazo negro. Observen. Ahí está el trazo negro. Podemos bajar la opacidad de repente a 30. Para que no se vea muy oscuro el trazo. Con 30 ya podemos ver para cortar. Cerramos. El objeto inteligente. Cerramos. Aquí. Esta ventana. Sí. Y observen. Y observen. Aparecen las fotos en todos los objetos inteligentes. Mira. Con su trazo. Para poder cortar. De esta manera podemos preparar. Ok. Una plantilla. Para imprimir fotos tamaño pasaporte. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Menú archivo. Imprimir. Colocamos el papel fotográfico tamaño A4 de 180 gramos en la impresora. Ajustes de impresora. O ajustes de impresión. Tamaño A4 muy importante. Vertical. Papel foto. Calidad alta. Color. Aceptamos. Imprimir. Y listo. Ya tenemos fotos tamaño pasaporte. Si deseas fotos tamaño carnet. El proceso es el mismo. Pero la medida es de 3 por 4 centímetros. Por favor déjame un like. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Estoy publicando videos todas las semanas. Gracias.